Con Bretaña la verdad es toda una experiencia. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes Tata. Hola, muy buenos días. En más momentos llega la noticia de Nairo Quintana, doctor Londoño, porque ya estaba listo, tenía hasta el número de su dorsal en la camiseta para correr la Vuelta a España que comienza mañana, tenía el dorsal 221, pero tiene la razón, doctor Londoño, en decidir retirarse de la Vuelta a España, ya que tiene muy poco margen para presentar su recurso ante el TAS. 10 días le dieron para demostrar que él no usó este medicamento o este tramadol, pues que a propósito me encanta que estemos acá explicándole a la gente, doctor Londoño, que este medicamento no hace parte de la lista negra de medicamentos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje. Él no se estaba dopando, esto no hace parte del doping, sino que es un analgésico que fue prohibido precisamente para proteger la salud de los ciclistas o los deportistas por los efectos secundarios. Eso es importantísimo que aclaremos. Y que la decisión de Nairo es porque él quiere demostrar, como lo dijo en uno de sus comunicados en las redes sociales, que él no usó esta medicina. Entonces tiene 10 días y esos 10 días no iba a estar corriendo la Vuelta a España. Imposible concentrarse y estar ahí, me imagino yo, en comunicación con sus abogados. Así que digo que llega muy mal momento porque todos sabemos lo luchador que es Nairo Quintana y que seguramente iba a dejar muy en alto el nombre de Colombia. Así que vamos a tener a 7 colombianos en esta Vuelta a España que comienza mañana. Santiago Buitrago, Miguel Ángel López, Harold Tejada, Sergio Higuita, El Chavito, Sebastián Molano y Rigoberto Urán. Esos serán los pedalistas que nos estarán representando a partir de mañana en la edición 77 de La Vuelta a España. ¿Usted conocía el tramadón, doctor Londoño? Sí, lo había oído mencionar, claro. Es un analgésico muy poderoso que se utiliza en casos extremos de dolor. El tramadón. Sí, derivado del opio. Ese es el tramadón. Que actúa a nivel del sistema nervioso central. Muchos de esos, muchos de esos analgésicos vienen derivados de plantas que podrían utilizarse mal. La morfina, por ejemplo. Sí. La morfina es altamente adictiva. Entonces, el tramadón. Pues yo le quiero contar que, por ejemplo, yo que soy alérgica a la aspirina, a los aines, cuando uno necesita una medicina, un analgésico fuerte, le toca usar este tipo de medicamentos. Este que está prohibido. Y eso no tiene nada de particular. No está prohibido si quiere correr la Vuelta a España. Sí, claro. Pero no está prohibido de ninguna manera que usted... No, se iba a decir, es que no terminé la frase, que está prohibido por la Unión Ciclística Internacional. Sí, pero bueno, eso les contamos, la noticia de Nairo Quintana, que se retira de la Vuelta a España, pero que vamos a entrar en modo Vuelta a España a partir de mañana, con estos siete colombianos presentes. Nueve llegadas en alto, de las cuales cinco inéditas, dos contrarreloj, siete etapas de montaña, cuatro en media montaña, seis llanas y dos llanas con final en alto. Eso será lo que recorrerán la Vuelta a España a partir de mañana hasta el 11 de septiembre, que llegan a la capital española, a Madrid. Tour de Dinamarca, Egan Bernal presente. Esa es la noticia de esta semana, el regreso de Egan Bernal a la competencia. Ayer el colombiano en la contrarreloj individual terminó en el puesto 65 con un tiempo de 14.52. Perdió 1.17 respecto al ganador que fue Magnus Sheffield, que paró el reloj en 13.35 y con esta ganada de etapa se enfundó la camiseta azul del líder de la clasificación general. El danés Matías Jensen del TREX de Javredo terminó en segundo lugar y el francés Christophe Laporte del Jumbo Visma completó el podio de la contrarreloj individual ayer. Hoy, tercera etapa, 241.2 kilómetros. Estoy aterrado, doctor Londoño, lo largo del recorrido de estas etapas del Tour de Dinamarca. Es que 241.2 son etapas muy largas. Yo sé que solo son cinco, pero impresionante. Una barbaridad. Sí, señor. Y hoy entramos, hoy se corre, comienza el Tour del Avenir con siete colombianos presentes desde hoy, 27 equipos nacionales, nueve etapas en total en esta competencia francesa que es para menores de 23 años, hasta 23 años pueden competir. Colombia se ha destacado bastante en este evento francés. Egan Bernal en el 2017, el último campeón, Superman López, Esteban Chávez, Nairo Quintana, entre otros de los campeones colombianos presentes en este evento francés. La carrera inicia hoy con un prólogo de cuatro kilómetros. Son nueve etapas en total. A mí me parece recordar, me parece recordar que Alfonso Flores estuvo en el Tour del Porvenir y que tuvo una gran actuación. El ciclista colombiano Alfonso Flores, me parece recordar. Miremos, miremos a ver porque es bueno recordarlo. Miremos a ver, Palmarés de Alfonso Flores. Bueno, acá estoy mirando pero no lo encuentro. Vuelta a Colombia, Clásico RCN, Vuelta a Chile, Campeonato de Colombia. No, no lo tengo en el Tour del Avenir, doctor Londón. Bueno, entonces... No aparece por lo menos en... Sí, sé que corrió el Tour de Francia, el Giro de Italia no lo corrió y la Vuelta a España una vez se retiró. Pero donde mejor le fue fue en el Tour de Francia que terminó en el puesto 18. Pero no veo que haya corrido este... ¡Ay, sí, señor! Tiene toda la razón. El año 1980 terminó de primero en la clasificación general. ¡Bravo! En el 80. Gracias, gracias por su felicitación. Era el recuerdo que yo tenía. La memoria suya. El primer triunfo colombiano en las carreteras europeas fue de Alfonso Flores en el Tour del Porvenir. Sí, señor. Año de 1980. Gracias por el dato. Fútbol, Mundial Sub-20 femenino en Costa Rica. Listas las llaves de cuartos de final. La vigente campeona, estoy hablando de Japón. Sigue siendo muy favorita para llevarse el título en este torneo. Ayer eliminó nada más ni nada menos que a Estados Unidos. La venció 3-1 en ese último encuentro de la fase de grupos. Países Bajos se hizo con el segundo billete de ese grupo D. Gracias a un contundente triunfo por 4-1 ante Ghana. El grupo C. Francia se impuso por la mínima en su disputado duelo decisivo contra República de Corea. Y clasificó junto a Nigeria a los cuartos de final. 14 goles. Doctor Londoño se marcaron ayer en esos cuatro partidos que le estoy diciendo. Miremos a ver cómo quedaron los cuartos de final que comienzan el próximo sábado 20 de agosto. España va con México el sábado, México que estaba en el grupo de Colombia. Colombia va con Brasil. Separen porque es a las 9 de la noche en el Estadio Nacional de San José. 9 de la noche día sábado frente a Brasil. Y el domingo Nigeria va con Países Bajos a las 5 y 30. Y Japón va con Francia a las 9 de la noche. Quiero que oigan este dato curioso que les tengo del Mundial Sub-20 que además me encanta el dato. Es el primer torneo FIFA de la historia con más mujeres que hombres dirigiendo los equipos. Nueve mujeres entrenan del total de 16 selecciones. Alemania, Australia, México, Nueva Zelanda, República de Corea, Canadá, Francia, Estados Unidos y Países Bajos. Son los equipos dirigidos por mujeres. Jamás fueron tantas. Qué buen dato. El promedio histórico de mujeres en el cargo era de 3.1 por torneo. Ahora en Costa Rica ese número se multiplica por 3. Qué maravilla. No sé usted qué notó acá en esa lista que le acabo de dar. Pero veo que el único país latino que tiene entrenador a mujeres es México. ¿Cierto? Ya, ya pues. Sí, señor. Pero me gusta, me gusta ese dato que las mujeres se estén preparando para dirigir a los equipos de mujeres. Me encanta. Bueno, pasemos a la Copa Colombia. Por favor, se paren el día sábado. Sábado, 9 de la noche. Colombia-Brasil. Hacerle fuerza a nuestra selección sub-20 para que avance a la semifinal. No está fácil ese partido, más no imposible, sobre todo después de ver cómo juegan estas niñas colombianas. Copa Colombia. Medellín y Millonarios primeros semifinalistas. Medellín ayer perdió en su casa frente a Deportes Tolima 1-0. Terminó ganando el marcador global 3-2. Avanzó a semifinal. Y Fortaleza perdió con Millonarios de Visitante. 3-2. Le ganó a Fortaleza con un marcador global a su favor de 6-2. También está en semifinal. Hoy se definen los otros dos equipos que avanzarán a semifinal. Unión Magdalena recibe a la equidad a las 5 y 30. 1-1 terminó el partido de ida. Y Nacional Junior. En el Atlántico Girardot, 8 de la noche. Junior ganó el partido de ida 3-0. La tiene difícil el equipo verde de la montaña. Tenis. Master 1000 de Cincinnati. Serena Williams se está despidiendo con derrotas. No ha podido ganar la menor de las Williams. Ayer, frente a la joven británica Emma Raducano, doctor Londoño. Qué paliza la que le dio la actual campeona del Abierto de los Estados Unidos, la joven británica, a Serena Williams. 6-4 y 6-0 en 65 minutos de juego. Sin embargo, se ve a Serena con una sonrisa despidiéndose, agradeciendo el apoyo de los aficionados en este torneo de Cincinnati. Pienso que se acerca el adiós de Serena Williams, que seguramente lo va a anunciar en el Abierto de los Estados Unidos. La número uno del mundo logró su victoria número 50. Acá en Cincinnati, la polaca Igas Viatek. Le ganó ayer miércoles 6-4 y 7-5 a la estadounidense Sloane Stephens. Y sumó su victoria número 50, como les digo. Impresionante. Ya lleva 6 títulos esta temporada. En octavos de final se enfrentará al astorniense Madison Kiss o Yelena Ostapenko. No tengo el dato cuál de las dos será, pero sí lo que llama la atención es que esta polaca está imparable. Esta temporada ganó Roland Garros, el torneo de Roma, Stuttgart, Miami, Indian Wells y Doha. Y ahora va por Cincinnati. En la rama masculina, Stefano Tsitsipas se estrenó con triunfos 6-3 y 6-4 sobre el serbio Philippe Krasnovich. Ahora va con el argentino Diego Basman. Kirios dijo adiós. Reciente campeón en Washington, el australiano. Fue superado por el estadounidense Taylor Fries, 6-3 y 6-2. Nadal también debutó con derrota frente al croata Berna Khorich. 6-4 y 6-4 perdió Nadal. Dice el español que no está listo para ganar, que su lesión en los abdominales que sufrió en Wimbledon todavía condicionan su juego y le impide competir al 100%. Esperemos que se recupere totalmente para el último grande de la temporada del abierto de los Estados Unidos. Los que sí salieron triunfadores y están avanzando es Carlos Alcaraz, el español, que eliminó al australianse McKenzie McDonald. Ahora se enfrentará a Marin Cilic. Y Daniel Medvedev, el número uno del mundo, que venció al holandés Bottich Van Sands Club, 6-4, 7-5. Y ahora va con Denis Shapovalov. No le espera un partido fácil al número uno del mundo frente al canadiense. Para terminar, les cuento que hoy comenzó el BMW Championship en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Esta es la segunda parada de los play-offs de la Fedescap. Quiero que oiga Dr. Londoño porque estamos pendientes. Estos son tres torneos, los play-offs de la Fedescap. Ya pasó el primero, que eran los primeros 125 del ranking de la Fedescap. Ahora solo son los 70, entre ellos está el colombiano Sebastián Muñoz, que saldrá a jugar pronto a las 9.50 de la mañana. Pero oiga el premio que se lleva el ganador de la Fedescap. ¿Quién es el ganador de la Fedescap? El que termine en el primer lugar. Se lleva un premio de 18 millones de euros. ¿Cómo le parece? Bueno, nos apuntamos para el próximo. No, ¿qué es esto? Y esto se define en el tercer torneo, que es el Tour Championship en Atlanta, Georgia. Allí solo pueden jugar los mejores 30. Ahora Sebastián Muñoz tiene que jugar muy bien este torneo donde están solo los 70 para poder quedar entre los 30 y poder... No creo que se vaya a llevar el premio de los 18 millones, pero sí le va a entrar mucha platica a su banco. Me despido con una excelente noticia. Béisbol de las grandes ligas. El cartagenero Giovanni Urshela sigue imparable, siendo protagonista. Mostró todo su arsenal con el bate en la victoria 9-0, paliza 9-0 de los mellizos de Minnesota. Su equipo ante los Reales de Kansas City. Eso fue esta semana, el día martes. El tercer base cartagenero se fue de cinco turnos al bate, cuatro hits, con una anotada y dos más remolcadas. Su promedio de bateo quedó en .269 y es uno de los peloteros de mejor rendimiento a lo largo de esta temporada. Creo que los Yankees deben estar muy arrepentidos, ¿cierto? De haber vendido a Giovanni Urshela. Sí, señor. Muy felices mellizos de Minnesota. Todo en deportes. Gracias a Postobón, 9.36 minutos. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Esta es la hora de la verdad en la nueva red de la radio colombiana. Radio Red de RCN. Radio Red.